Este es Siloé City Fundación Humano para el mundo de la laboría ciudadana de la Comuna número 20. Ya son las 5.35 minutos de la tarde de este 2 de enero de 2018 y hay un parte de tranquilidad, de calma en las lomas de Siloé con los deslizamientos. A pesar de las lluvias de esta madrugada y de ayer y de toda la semana antes del 31 de diciembre del 2017 pues no se han presentado realmente daños que lamentar, deslizamientos fuertes. Este es el mensaje que nos deja el Comité Ambiental encabezado por el Torreo Espina que nos da el informe de que no ha pasado absolutamente nada. Hacia arriba, hacia Cristo Rey, sí hay varias carreteras cerradas hacia Pichindé, el Corregimiento de los Andes pero por acá, por la loma de Siloé de la Comuna 20, las cosas están calmadas. Gracias a Dios y esperemos que esta noche no llueva para que los suelos vuelvan a coger otra vez la consistencia y no se derrumbe ninguna otra casa. Este es Siloé de Siloé de la Fundación Nueva Luz para el mundo entero y la bebería ciudadana para toda la gente que nos ve fuera de Cali, en el Valle y ahora en el exterior con parte de tranquilidad este martes 2 de enero de 2017 en las lomas de Siloé.